Gracias, gracias, buen día. Estamos en momentos en que el gobierno trata de transparentar la administración pública. El Instituto de Auditores Dominicanos está realizando un evento a propósito de celebrarse el mes de la auditoría. Estamos aquí con Enrique González, con quien vamos a hablar sobre este particular que es tan importante en estos momentos en que, como decía, se trata de incentivar la transparencia en las instituciones del Estado. Buenos días, Enrique. ¿Cómo está usted? Muy bien. Y agradecido de poder hablar con ustedes sobre este tema. En el 2007, el gobierno dominicano creó los organismos o las unidades de auditoría interna precisamente para tratar de que haya transparencia con el manejo de las finanzas públicas en las instituciones del Estado. ¿Qué importancia tienen estas unidades en ese propósito de que haya transparencia? El problema o la solución requiere no de un año, no de dos, sino de ir formando al personal que va a ser el que va a revisar lo que la institución ha hecho. O sea, dependemos de la institución, pero tenemos que ser el ojo o visor y tener la autoridad suficiente para evitar que las instituciones no sigan el procedimiento normal y que tengamos gente e instituciones que velan para que funcionen como deben ser. Y en este momento en que la República Dominicana y, por ejemplo, la Dirección de Ética Gubernamental ha estado tratando de que se transparentice la administración pública, ¿qué importancia tienen estas unidades? Porque fueron creadas en el 2007, según lo establece la ley. ¿Qué importancia tienen en este proceso de querer transparentar la administración pública? Es un paso gigante. No damos un paso gigante. Es una carrera. Una carrera para la regulación propia. O sea, yo trabajo en esta institución. Yo soy el auditor general. Yo soy responsable de que la parte interna funcione como debe de ser y que todos cumplan. ¿Qué ha pasado? Porque desde el 2007 a la fecha y ha habido en el Estado Dominicano históricamente muchos escándalos de corrupción. ¿Será que no se ha escuchado? Históricamente se hacen las auditorías internas en las instituciones y no se escucha. O sea, usted dijo una palabra ahí que es muy importante y es darle autoridad. ¿Será que no se le ha dado autoridad a estas unidades de auditoría interna para que hagan el trabajo? El problema no se resuelve con un agente. El problema se resuelve con la institución completa funcionando seriamente de qué hacer y cómo hacerlo. Pero si la cabeza no respalda la honestidad, olvídese de todos los otros empleados. Así es. Muchas gracias, Enrique González, presidente fundador del Instituto de Auditores Dominicanos. Y es bueno decir y cabe decir también que el gobierno dominicano, el actual gobierno, está empeñado en que esta transparencia sea real en las instituciones del Estado. Señores, esto es lo que tengo con ustedes en esta programación de esta mañana. Señores, señores, señores. Señores, señores. Señores, señores. Señores, señores. Señores, señores. Señores, señores.